Hola amigos de las artes marciales mixtas, bienvenidos a otro de los especiales de Generación MMA. Estoy con los mejores, como siempre, con Humbert García, con César Alonso. Hoy tenemos que anunciar por primera vez, lo estáis viendo en las cabezas, tenemos un público. Un fuerte aplauso. Oye, cómo mola, ¿eh? Ya te digo, es un subidón, ¿eh? Esto ya se tiene que quedar. Hay que repetirlo. Tenemos que hacerlo más. Tenemos que hacer más a menudo. Normalmente esta gente, el lunes, a las 12 de la mañana… Son gente productiva, salvo uno que trabaja en el paro. Eso puede venir. Eso ya es. Oye, pues estamos en unos especiales de verano. Como ya sabéis, si no los habéis visto, podéis buscar en el canal muchos programas en homenaje a los grandes podcasts que hay en el entretenimiento español. Y hoy vamos a homenajear el que para mí es el que tiene el mejor concepto de todos, que es el programa de la ruina. ¿Lo conocíais, chicos? Sí, sí. Yo lo había… No he escuchado muchos, pero no sé quién me lo pasó alguna vez. Y en algún viaje en coche y tal me lo fui poniendo y está guapo el concepto, mola, ¿eh? Está muy guay. ¿Tú me lo conocías? ¿Cuándo me lo pasaste? O sea que no. No. Bien, el concepto es buenísimo porque es muy sencillo. Los presentadores han contado al principio en la primera temporada alguna ruina, pero lo que hacen es invitar a gente a contar ruinas. ¿Ruina qué es? Pues una anécdota en la que salgas un poco perjudicado. Salgas un poco perjudicado y que sea un poco… Como que das un poco de vergüenza, ¿no? Claro. Que sea un poco ridículo para ti mismo. Entonces tú imagínate lo que es… Venga, voy a irme a tal teatro a ganar un montón de dinero porque pagan por entrar y que me cuenten cinco anécdotas guapas, ¿sabes? Y luego encima, para unos cómicos, o sea, que alguien te cuente su ruina o algo tal… Es que te da… Te da material. Te da subido. Te da subido. Un chiste por un tú. Vale, pues entonces nosotros vamos a empezar contando ruinas nuestras, que yo la verdad es que no tengo miedo escénico, pero igual contar estas ruinas delante de gente sí que me da como un poco de apuro. Una terapia psicológica, tío. Me puede servir, ¿no? Claro, tío. Y luego algunas personas del público subirán a contarnos su ruina. ¿Tenéis preparado vuestras ruinas? Porque Humber, sé que tú sí eres cien, pero César, ¿tú? A mí me ha costado porque tengo como… Yo creo que una ruina para este programa creo que tiene que ser algo intermedio, como decían los otros programas. Tiene que ser un poco ridículo, un poco gracioso y tal. Y yo tengo cosas muy malas, cosas que son ridículas pero que no tienen ni p*** gracia, entonces he tenido que afinar un poco, pero yo creo que tengo alguna interesante. No eres cómico, no te voy a pedir que nos riamos aquí un montón. También te digo, una ruina hubiese sido, como hemos estado a punto de hacer, saltarnos el patrocinador. Eso hubiera sido una ruina terrible. Nunca he hecho esto del patrocinador delante del público. Me va a dar un poco de cosa, pero bueno, como me gusta la marca, como me gusta lo que es, tenemos que decir que estos programas se pueden grabar gracias a Bit2Me, ya sabéis, la casa de criptomonedas de intercambio de compra de criptomonedas aquí con sede en España. Que César, tú siempre dices que tiene unas características muy buenas. Pues sí, además es una aplicación súper fiable, funciona genial. Tienes, como dices, la sede en España, tienes una atención al cliente en español 24 horas, entonces creo que es el mejor método para guardar tus criptomonedas o para intercambiarlas. Tienes ahí todas las gráficas de cómo funcionan las criptomonedas, cuáles suben, cuáles bajan, más de 100. Y atención 24 horas, te puedes llamar, les puedes escribir por chat, o sea que estás muy bien atendido. Y además ya sabéis que si compráis hasta 100 euros en vuestra primera compra, obtenéis 15 euros extras si lo hacéis con el enlace que tenéis en la caja de descripción y en los comentarios. Nosotros vamos a empezar con nuestras ruinas. ¿Quién empieza? ¿Esto, Gonzalo? Tú, ¿no? Yo voy a empezar para tanquearme esto, para carrileármelo, pero te digo que si tú no tienes tan claro, creo que te conviene empezar, porque igual las nuestras son un poco más duras. Venga, venga, puede ser, sí, sí, sí. Venga, dale. Esto no es como los Simpsons, que se ponían la historia mala en el medio, tal, no sé qué, pero si no, no quiero ser la historia del medio. Claro. Pues venga, voy con ello, ¿no? Venga, dale. A ver, mi historia, más que una ruina diaria, fue como una ruina… Ya está, ya está poniendo excusas. Fue como una… No, no, esto le da contexto. Fue como una ruina general de una temporada de mi vida. Uy, cuidado, cuidado. Ahí ya he captado el interés, ¿no? Esto es como en busca de la felicidad, ¿no? Esta época la llamaré. Exacto, exacto. Entonces, yo tuve una temporada en mi vida que, bueno, pues a mí siempre me ha gustado mucho el rollo de la supervivencia, del campo, no sé qué, de… no sé. Y decidí vender el piso en el que vivía y comprarme una casita en el campo muy alejada, también porque quería vivir lejos de ruido, lejos de estar con gente… ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando 2017, creo, recordad. Inicios de generación en M. Inicios de generación en M, efectivamente. Entonces, bueno, pues decidí vivir de una forma un poco sin tecnología, me cocinaba yo con fuego, al aire libre y tal, tenía un pozo con agua… Una vida un poco diferente, pero… ¿Puedes repetirlo? O sea, directamente cocinabas con fuego, con leña. Con leña, con leña. Tenía una cocina exterior, no tenía una cocina interior y entonces yo me tenía que coger mi leña y tal… Todos los días. Todos los días. O sea, si tú un día llegabas a las 12 de la noche, te tocaba trabajar. Exacto. Me tocaba coger mi leña y tal, pero esa era parte de la gracia, ¿no? De cómo quería vivir yo en ese momento de mi vida. Decía, quiero probar esto, quiero probar cómo funciona la mente si no tienes las cosas fáciles, si te tienes que trabajar todo. Si un día tienes frío no es darle al botón de la calefacción, sino es coger la leña, cortarla y tal y prenderla. Y no pensaste por un momento poner el último superviviente y ahí se… No necesito apenar más. Mi problema es que si lo veo lo quiero hacer, ¿sabes? Entonces, por eso acaba en ese lío, ¿no? Oye, ¿y agua caliente? Agua caliente… ¿Para ducharte, para bañarte? Yo seguía trabajando en gimnasios, entonces había cosas que… ¿Te ibas a los gimnasios a ducharte? Yo iba todos los días a un gimnasio, entonces no duchaba todos los días en un gimnasio. Entonces tenía como cosas intermedias. Yo tenía un ordenador, pero lo tenía en el gimnasio. Entonces, en la casa no tenía ni tecnología, ni televisión, ni nada. Ni p***, tío. Nada, nada. Hostia. ¡Me la ojo, tío! ¡Me la ojo! ¡Libro p***! Y es que ¿sabes qué es la putada? Que en una grabación hay que decir no por, tío. Así que si alguien nos pone un pitidito en ese momento y decimos… Héctor, visa Héctor, pues no es alguien pitidito. Entonces, yo era el tipo de vida que quería. Claro, las imaginaciones de cómo es tu vida idílica, pues luego no se parecen a la realidad. Y entonces pasaron cosas un poco ridículas algunos días. Como un día yo, por ejemplo, tenía unas gallinas. O sea, yo tenía gallinas. Iba todos los días, cogía los huevos. Eso era lo que desayunaba. Sí, sí, sí. Y tenía un huertecito. Entonces, cogía… Me cortaba ahí unos brócolis, cogía unos huevos de gallinas y eso era mi desayuno ahí con fuego. Y luego te cogías la moto, te ponías unos tirantes y es la generación de M&M, ¿eh? ¡Qué época aquella, macho! Exacto, exacto. Tal cual. Y entonces, yo tenía un día, tenía unas gallinas. Y claro, yo no… Realmente quería vivir eso, pero yo no soy un hombre de campo. Yo no sé realmente cómo… O sea, yo descubrí muchas cosas de cómo se hacía un huerto bien, cómo se debía cuidar a las gallinas. Entonces, claro, las gallinas, pues hay animales que las atacan. ¡Holo! Claro, tú te crees que por estar vallada a la finca… O sea, mi ala no ha sido porque no sepa que a las gallinas pueda atacar a un animal. Le atacaron a tus gallinas animales. Claro, claro. Eso… Yo lo descubrí ese día, pero luego empezó… Ocurría constantemente. Entonces, tú, para tener gallinas en el campo, tienes que tener… Si las tienes valladas, tienes que tener una línea de ladrillos entre la valla y el suelo, porque si no, el día que llueve y está la tierra mojada, los zorros escarban, se cuelan por debajo y se te comen la gallina. ¿Y te pasó eso? En este… Pasó eso. Pasó eso varias veces y, en este caso, lo que pasó es que entró un galgo que estaba por ahí del campo, no lo sé, había como otras fincas un poco lejanas que tenían galgos. Entró un galgo por debajo de la valla y yo estaba durmiendo. En esa época, en verano, pues yo dormía en bolas. Al final, estaban en el campo también, pero no tenía vecinos. Yo muchos días andaba en bolas por la finca. Eh, sí. Será porque era verdadero y tal. El otro día, en Manchester, abro la puerta del hotel y estás en bolas. Abre la puerta, me queda así y me dice, pasa, pasa. Cerró la puerta y me fui. Ponte cómodo, ponte cómodo, Gonzalo. A los diez segundos de volver a abrir la puerta, seguía en bolas el tío, como esperando. Esto va a ser nuestra amistad ahora. ¿Por qué no, Gonzalo? ¿Qué problema hay? ¿Tenías algún tipo de atracción o qué? No, tío, pero era raro porque además estabas como con las piernas medio cruzadas. Acabas de salir de la ducha también, no es que estén bolas todo el rato. Pero sabes que estás compartiendo habitación con una persona que igual tendrás que llevarte el calzoncillo a la ducha o algo. No me importa mucho la desnudez, no tengo mucha vergüenza. Mira, yo te doy un calzoncillo por si necesitas. Es esto, es esto. Esto te doy, esto te doy. Bueno, pues yo estaba ahí en bolas durmiendo en mi cama y entonces empecé a oír unos ruidos extraños de animales y como violentos. Entonces claro, pues me desperté rápido y vi por la ventana como una gallina correteando, revoloteando por ahí. Y dije, ostia, ¿qué está pasando? Y claro, salí en bolas de mi casa, que bueno, estaba en el medio del campo, no había fincas cerca ni nada. Y había un… Te cepillaste el galgo. Y aquí no vas a salir, chaval. Y había un galgo corriendo detrás de mis gallinas, entonces pues… ¿Y tuviste que hacer grappling con él en pelotas? No, no. Lo que hice es ponerme unas chanclas y salir corriendo detrás del galgo. Entonces, iba a ser unas situaciones un poco extrañas como ser un hombre desnudo corriendo por el campo en chanclas. Detrás de unos animales. Detrás de unos animales. Y le iba a grabar a alguien detrás de las gallinas poniendo en bolas. ¡Oye, cuarto milenio! Exacto. Entonces, cuando el perro se asustó y se fue, en esa ocasión las pude salvar, ¿eh? Asusté al perro y se fue. Otras veces me desperté ya con los cadáveres por la finca. Pues me vi, ya me había ido como un poco lejos de mi casa, la finca era grande, y me vi con una situación un poco extraña. Joder, estoy aquí en pelotas delante de… en el medio del campo, con pinchos clavados en los pies de haber tenido que correr por el campo desnudo. Creo que tengo que reconsiderar un poco mi vida, qué estoy haciendo con mi vida y tal. Las historias de César el Granjero, ¿eh? Cuidado. Sí, en la finca era curioso mucho. Oye, hemos mencionado Cuarto Milenio, programa en el que participaste, gran hermano, programa en el que participaste, y se te ocurre contar la historia de César el Granjero. Es que en esos… Tampoco ocurrió nada raro, tío. Pensé que me ibas a preguntar si en la finca pasó algo paranormal en algún momento. ¿Pasó? No, lo que aprendí viviendo ahí es que la naturaleza hace muchos ruidos. Es decir, cuando tú crees que… No, es que ha crujido, tal, no sé qué… Claro, es que todos los materiales crujen con la temperatura, se dilatan, se contraen, los animales se mueven, las ramas de los árboles… O sea, una persona paranoica, si hubiera vivido en esa casa que vivía yo, se volvía loco, ¿sabes? Buah, qué miedo. Como Humber, que nos ha comentado antes que escucha podcast de miedo para dormir. Yo sí, tío. A mí me relaja, tío. Me lo juro, me relaja, tío. La mente del psicópata, ¿eh? Sí, tío. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Te digo, de hecho, he llevado chicas a casa a dormir y han dicho, tío, quita eso, por favor, que me estoy cagando de miedo, no me puedo dormir. Pero yo me relajo, tío. Me pongo podcast de miedo y me relajo, tío. Oye, pues una última pregunta. ¿Qué es lo que te hizo abandonar esta vida de…? Pues va un poco en… También es un poco ruina. Es que esa finca estaba en el medio del campo, pero a lo mejor, yo qué sé, el asfalto más cercano estaba como a tres o cuatro kilómetros, que tenías que ir por un camino de tierra. Por la zona había algunas otras fincas, como a lo mejor a un kilómetro o algo así, pero justo al lado de la mía había otra finca. Había otra casita también con un terreno. Y allí, cuando yo fui a vivir, pues no había nadie. Estuvo sin haber nadie, pues un año y pico, dos años. Y en cierto momento empecé a ver que se acercaba un coche y que había un pibe por ahí y tal. Y me acerqué… No, y un día en el camino, como que nos cruzamos, y la persona que era me dice… ¡Hostia, eres César! Y ya no puedes ir en pelotas, claro. Entre otras ruinas, entre otras ruinas, que a mí me gustaba estar en pelotas ahí. Resulta que era el hermano de un amigo mío de la infancia, que vivíamos en otro sitio muy lejano. Entonces, fue un poco raro el encuentro. Fue como… Ostias, tío, ¿qué haces tú aquí? Y dije, ¿qué haces tú aquí? O sea… Estudio cosas paranormales y me ha dicho que un tío en pelotas, que se cepilla animales, tío. Justo vengo a buscarlos, a documentarlos. Ahora todo esto es un sueño mío, ¿no? Y tío, la cosa con este pibe es que me jodió completamente mi experiencia de vivir en el campo, porque ponía un motor todos los días de un motor de obra para sacar el agua de su pozo… O sea, trajo tres perros que ladraban 24 horas, montaba fiestas… Se llevó una novia y se ponían ahí a discutir a gritos… Y me jodió toda mi experiencia de vivir en el campo y me acabé pirando, tío. Pues nada, tío, un aplauso para la reina César, vamos. Yo voy a intentar que esto vaya encrechendo, así que voy a contar la mía primero… Vale, dale. Porque espero tanto de ti un ver en general. Vas una estrella. Es una cosa. Vale, esta historia ya la he contado en el programa de Jordi Wilde, pero hemos hecho aquí una pequeña encuesta y no la ha conocido la gente. Es una historia que me deja muy mal, pero bueno, por suerte deja muy mal al Gonzalo de hace 14 años. Yo tenía 17 años y nunca se me habían dado nada, nada, nada bien las mujeres. Pero de pronto empecé a ligar. Pipi, pipi, empiezo a conocer chicas, a mucho ambiente con muchas… Bueno, tampoco tanto. Bueno, a ver, Gonzalo, a ver. Has empezado un poco raro. Te has venido arriba, te has venido arriba. Es que cuando empiezo a contar la historia, me he dado cuenta de que hay gente mirándome mientras la cuento. Y me he dado como palo. En internet había gente gozada. La prevenga pantalón de las medias. Entonces, lo que ocurrió es que, de pronto, la cuarta o la quinta chica que me ligaría en esos meses, era una chica bastante mayor que yo, 23 años, que a mí me parecía increíble, guapísima, que estaba buena y tal, y me parecía súper interesante, y por lo que sea, se lió conmigo. Cuando tienes 18 años, ella tiene 23… Estaba en una mala época, ¿no? Estaba en una muy mala época. Tenía alguna ruina ese día. Era una MILF para ti. Pues casi, para mí sí. Además, como te digo, yo era súper inexperto en aquella época. Entonces, ¿qué ocurrió? Que empecé a tener una relación con ella, pero visto con un par de años de perspectiva, era una relación de la que ella se aprovechaba de mí. Ella quería tener planes, y entonces decía, pues llamo a Gonzalo, le digo que sí, que soy su novia, pero así me voy al cine, me voy a restaurantes, me voy a tal… No es una ruina triste, tranquilos, ¿vale? Entonces, yo igual iba por ahí diciendo que tenía novia, y ella me decía que era mi novia, pero ella se cruzaba con un hombre de la vida y no tenía novio, ¿sabes? Esto es lo que estaba pasando de fondo. Y yo recuerdo que en esos nueve meses, igual nos acostamos diez veces solo. Y eso es muy raro para una pareja que está empezando. Y recuerdo que era un beso de bienvenida y un beso de despedida. Entonces, yo sabía que me la estaba liando por algún lado. Gonzalo, sí. Totalmente. 100%. ¿Qué ocurre? Llega el verano, y yo me iba a ir a Gandía. Era mi primer verano de 18 años, ya sabía hablar con tías, y a mí esto me atacaba la cabeza, porque yo cada dos días que la veía, me iba a casa súper triste, porque sabía que me la estaba jugando de alguna forma. De hecho, un día me pregunta, oye, Gonzalo, me voy a ir a una fiesta con unos raperos negros que hay por aquí. A ti no te molesta, ¿no? Joder, Gonzalo. Y no era para decirme que se iba con ella, claro. Bueno, menos mal que no, porque me hubiese destrozado en directo. Ese es el éxito, esta es la parte de éxito. Ese es el éxito de Gonzalo, claro. Y ahora en el Mario. Entonces... Luego vas tú, ¿eh? Luego vas tú, a ver. Lo que ocurrió, y aquí empieza lo que es la ruina cómica, es que yo me iba para Gandía, y a ella, por lo que sea, le molestaba. Es decir, ella quería hacer todo lo que se pudiese aprovechar de mí, pero no quería que nadie se aprovechase de ella. Como siempre, ella empezaba a haber muchas discusiones. Y yo tenía una lista de regalos suyos. Como era más pobre que una rata, yo cada cosa que le gustaba la anotaba y cuando estaba en rebajas eso lo compraba. Es decir... ¡Joder! Sí, sí, así era yo, pero mírame ahora con una camiseta hawaiiana sudando en este podcast. Entonces tenía una lista de regalos, tal, y me di cuenta de que me la estaba liando, pero yo me iba a ir a Gandía, me lo iba a pasar súper bien, y en una discusión que tuvimos quisimos arreglarlo a través de un polvo. Para mí era como, joder, por fin, dos o tres semanas sin follar con mi novia. Y me pasó que nos empezamos a calentar, llevaba tanto tiempo sin follar con ella que me calentó, me calentó, me calentó, y en cuanto la metí, se explotó, ¿vale? Fue la eyaculación… La otra que venía de la fiesta con los negros diría… ¡Joder! ¡Joder! Fue la eyaculación precoz record Guinness. Porque no puede haber nada más rápido que al meterla. ¿O sí? No lo sé. Puede que sea incluso sin meterla. Bueno, pues de esa que me libres, ¿sabes? Eres todo un macho, Gonzalo. Bueno, pues… La historia, que recuerdo que fue hace 14-15 años… Remárcalo, remárcalo otra vez. Lo voy a decir cada 10 segundos para que se cuelen los cortes. Eh… Claro. Yo veo eso y si tienes un poco de empatía, pues a ver, no te gusta, pero lo entiendes. Pues si veis el cabreo que se pilló conmigo… ¿Cómo? ¿Ya? ¿No puede ser? ¿Es que no sé qué? Claro, o sea, era… Cornudo. Apaleado. Era todo lo malo. En ese momento te levantas y dices… Comiendo el gallo, gallina que escarbeo, amiga. Para tu puta casa. No le he pillado, hombre. Mientras el gallo es su casa. Pues ya está. Ah, que me quité lo bailao. Claro, hombre, ya se ha terminado, ¿sabes? Bueno, pues esta chica, claro, en esa discusión mi cabeza ya se abrió. Dice, no puede ser que en el momento más ridículo de mi vida esta tía no sea nada empática conmigo y me ataque. Me sentí súper destrozado, pero fue como… Sí, pues como lo que haces tú, tu vídeo este de… Ven, a probar jiu-jitsu, ¿sabes? Vente que vas a aprender cosas. Y yo cogí y le dije, ¿sabes qué? Que te den por culo. Entonces, los regalos que le había dado, que os había dicho que habían sido como especiales, me las sudaron completamente, me cogí y me pire tal, la mandé a tomar por culo y me pire. Y llamé a un amigo y dije, mira, esto se ha acabado, voy a coger el toro por los cuernos. Bueno, en este caso no, porque me tendría que haber cogido a mí mismo. Pero esto se ha acabado, ya no va a volver a pasar y llamé a un amigo. Y ella le ofendió tanto que cuando yo iba por ahí, de pronto, con el teléfono, en su barrio, acaba de salir, empieza a ir tocotó, 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 tocotó. Ella era muy bajita, llevaba tacones para todo. Y cuando me giro, aparece ella con una bolsa de basura cargándola, como si fuese una onza, y me la lanza, extra de humillación para mí, ¿vale? Y en ese momento seguía flipando, cogí y dije, espérate que ha pasado otra cosa socialista más, cogí la bolsa de basura, la tiré, tal cual. Y decidí que nunca más iba a tener nada con esta chica. ¿Qué pasa? Nosotros habíamos quedado ese día, como os decía, era un día un poco especial. Estoy dando cuenta de que no hay nada gracioso, que es todo triste. Es una movida, ¿eh? Estoy pensando que eres un fénix, tío. Resurgido lo peor. Lo peor. Teníamos entradas para el estreno en la última película de Harry Potter, de aquella época, es esto… Hombre, llevándotela a ver el Harry Potter, ¿cómo vas a follar? ¡Gonzalo, tío! ¡Si es que cómo lo jode, tío, Gonzalo! ¿Y qué te diría que pones? La última de Michael Bay o algo de eso. No sé, alguna de esas que tenga que arrimar, pero Harry Potter… Gonzalo contra Co. Es un peliculón, tío. Bueno, fíjate si las entradas eran buenas… Es que yo estaba loco por esa chica. Mis entradas eran tan buenas que la gente que estaba sentada a nuestro lado era la infanta con sus hijos. O sea, teníamos hasta seguridad alrededor. Claro, porque era el estreno encallado. Entonces, yo lo compré dos semanas antes. Las siguientes se compraron fue las de la Infanta, ¿sabes? Y ahí estaba viendo la película. Bueno. Llegué y le dije, mira, que te den por culo. Eres tal, 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 tal. No vuelvo a verte nada, salvo que vengas aquí a pedirme perdón y a las 4 de la tarde o 6 de la tarde estés encallado. Vale, perfecto. Ya el día siguiente me iba a Gandía. Bien. La chica apareció. Me pidió perdón. Me empezó a comer los morros muy fuertemente. Y dije, ah, bueno, igual he aprendido la lección. Para que otra vez me voy. Para que me voy. Para que aquí no puedo, eh. Para que me voy aquí también. Voy a superar mi récord. Para que… Que igual lo voy a superar. Que está la Infanta aquí detrás y lo vivo. Hostias, te imaginas ahí en medio del cine. Que me llega a meter mano y me corro a un metro a la Infanta. Cada vez, tronco. Joder. Bien raro. Oh. Esto espero que no llegue a casa real. Espero, espero. Bueno. Vimos la película. El amor fluía. Esto parecía el inicio, tal, por fin. Todo estaba yendo bien. Yo, como me había olvidado de la experiencia, de la lección que había aprendido hace unos minutos, salimos, que bien estamos, que bien no sé qué. Y dice, oye, me ha enterado algo de hambre. Yo había ido a su casa por la mañana. Bueno, más que había ido por su casa por la mañana, me había despertado en su casa. Yo llegaba a dormir con esa chica sin follármela, para que te hagas una idea de lo que pasaba ahí. El simple que decía. Y entonces yo, la noche anterior, para ir a su casa, no me había llevado dinero ni nada especial. Entonces, todo este tiempo que había pasado en toda esta anécdota, yo lo había vuelto a pasar por mi casa. Yo tenía las entradas físicas, o en el móvil, lo que sea. Y me ha entrado algo de hambre. Vamos al McDonald's que había al lado de enfrente que había, o que había en aquella época. Y le digo, bueno, yo como no he traído nada, porque me voy a Gandía, no quiero nada. Y me dice, ¿cómo? ¿Sales a la calle sin dinero? ¿No me vas a invitar a nada? En ese segundo, se me volvieron a cruzar los cables. Salí corriendo por medio de Gran Vía, a toda hostia, como entre los coches corriendo. Para evitar que te tire basura. Vale, no me pudiese seguir. Corrí más o menos hasta pasar de la FNAC que hay ahí por Callado. Y dije, bueno, ya me olvidé de esta chica, la bloqueo y todo tal. Volví a ir los tropezones, ta, 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 ta. Salí corriendo hasta la estación de Sevilla, me escondí por ahí. Me fui con mis amigos a Gandía. ¿Por qué corrías tanto? Porque la otra me perseguía en tacones. Corría muy rápido para llevar tacones. Yo qué sé. Tenía que tenerla de abajo. Es más fácil, tío. Porque tú imagínate lo mala que era que incluso huyendo de ella me la podía liar. Yo tenía pánico. Me había tirado una bolsa de basura hacía cuatro horas, ¿sabes? Me fui a Gandía y la tía, no veas la que me lió, que habiendo pasado completamente de mí todo este tiempo y demás, llamó a mi familia, le hizo saber que estaba buscándome, que no sé no sé cuántos, y el día que le dije, oye, para de hablar con mi familia, porque estoy en Gandía y tal, me dijo que se había intentado suicidar. Es decir, aquí la historia es que la tía me tenía totalmente... Estaba loca. Me estaba jodiendo la vida, tío. O sea, no quería nada conmigo. Me trataba mal y todo eso, y al final... Hostia, se ha acabado muy triste todo, ¿no? Y yo preocupado por no contar ruina así. Por correr en pelota detrás de un galgo, ¿eh? Si nos vamos a poner en este tono te cuento chistos. Hombre, yo creo que es gracioso, ¿no? Que le recorres el momento que tiene. Es complicado, ¿eh? Ha tenido su momento. Es una situación que requiere horas de psicólogo, ¿eh? O sea, eso, hostia, vais a superarlo, ¿eh? Bueno, al final, para despedirme, me la follé y no la volví a ver. Eso es el final, ¿no? Dale, coña. Así, acabé un poco en alto, ¿no? Sí, sí, sí. Hiciste bien. Un aplauso. Hiciste bien. ¿Ella se enteró de que te la follaste? Puede ser que no, puede ser que no. Ha dicho, para los que no lo hayan oído, ella se enteró de que te la follaste. Cabrón. Bueno, es el momento de umbe. Vale, mi ruina, ¿vale? Has hablado de la FNAC en Callao, ¿vale? Pues una vez estaba por Madrid, ¿vale? Iba a comprar cosas. Así es coincidencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿O se te ha ocurrido ahora mismo? No, no, no. Esa es coincidencia. Y estaba por Madrid, estaba comprando cosas, tío, y me estaba meando. Mazo. Pero meándome, mazo. Y digo, joder, me cago en la puta. Y se me ocurrió… Coño, yo iba mucho a la FNAC a comprar cómics, a comprar películas, ¿vale? Porque antes era la única forma de comprar cosas de estas. Y digo, pues voy arriba a la quinta planta de la FNAC, que tienen un baño, ¿vale? Y digo, pues de coña, ya lo estoy meando. Me meto en la FNAC, primera planta, bien, segunda planta, bien, tercera planta. Subo al baño de la FNAC y justo antes de la entrada del baño de la FNAC hay una mesa como esta, básicamente. Y está el baño de señoritas y el baño de caballeros. Pues yo me meto en el baño de caballeros. Voy al urinario, me saco el asunto, me pongo a mirar. Y en esto que entra un señor, ¿vale? Y se pone justo en el baño de al lado. Hay como una ley que te explica exactamente y que todos los chicos conocemos… Claro, hay una ley no escrita de que hay que dejar un baño en medio. Bueno, pues el hombre no. Y si no puedes dejarlo, incluso te metes en los retretes con puertas. En esto de que estoy mirando, se pone el tío así… Digamos que tú eres yo, yo soy el hombre, y hace el tío… Hostia, es incómodo hasta sin tener la chorra… Y se pone a mirar… Y le mira así… No te conocía, eh. No, no, no. Y le digo… ¿Qué haces, tío? Y hace… Y se ríe el hijo de la gran puta y le digo… ¿Pero tú eres un asqueroso de mierda? Te doy de hostias aquí, gilipollas, me cago en la… Todo esto es meando. Me cago en la hostia… Como César con la gallina… Me estaba meando y no quería parar porque tenía ganas de mear… Total. Termino… Empiezo a discutir con él… ¿Por qué eres un gilipollas? Y el tío estaba sorprendentemente callado. Claro, y el mastuerzo este me pega, ¿sabes? Vale, salgo fuera… Y en esto que hay una vigilante… Sentada… Ahí… Y me mira… Y digo… Oye, perdona… Digo, tú no sabes lo que pasa ahí dentro… Me dicen… No, el que no lo sabes eres tú… Me dice la fija… O sea… Ya me enteré… De que era un sitio esos de cruising, tío… En los baños de la FNAC… O sea… A partir de ahora cuando me… Me ha pasado a veces de memeo y digo… Hostias, no, en la FNAC… Mejor que me multen en la calle o lo que sea… Porque es que ahí va la gente a pillar. Le paso lo mismo a mi padre, que mi padre pronto ve que hay un pobre anciano por ahí dando vueltas por el baño y le dice a la de seguridad… Oye, hay un hombre desorientado… Y dice… No, no, desorientado… Está muy orientado, ¿no? Sabe muy bien lo que hace. Eh… Iba a rescatar algo así… Contabas el otro día que hay como unos vídeos, muy gracias a internet… Bueno, ya acaba la nota, ¿no? Sí, sí, sí. Es así si queréis con Tomás. Bueno, pues un aplauso al otro día. Había… Yo creo que te guardas una para rematar al final del programa. Sí, sí, sí. Había… Estuvimos hablando, tú y yo, de que hay unos vídeos en internet de alguien que gasta una broma como para enfrentarse y pelearse contigo y cuando la vas a devolver se baja los pantalones y te hace oír. Sí, tío. Es como… Me parece como un hacking psicológico a cualquier persona. O sea, bueno, para que lo cuente un poco… Sí. Hay gente que hacen vídeos en internet, se meten en, no sé, un grupo de gente que tengan mala pinta y les empiezan a vacilar o lo que sea para provocar una pelea. Tipo el club de la lucha cuando le obligan a alguien a provocar una pelea. Como que provocan una pelea. Y cuando la pelea ha empezado, que ya uno se pone en guardia como para pegarle, el que ha provocado la pelea se baja los pantalones y entonces la otra persona, en vez de querer pelear, se quiere salir corriendo. Porque nadie quiere que te vean con un hombre medio desnudo, ¿sabes? Claro, es como una cosa psicológica un poco extraña, que es como… Hostia, estás en un estado agresivo, y quieres pelear a alguien y de pronto tu prioridad es el ridículo, que no quieres que nadie te vea con otro hombre que está desnudo ahí a tu lado, ¿no? Te esperas que llegue el otro y haga… ¡Espérate, que te lo ves! ¡A ti también! Sí, esto es lo que… Y para ti también. Oye, cuéntales lo que nos pasó el otro día en Manchester mientras dormíamos. Hostia, esa es buena, esa es buena. Mientras dormías tú, yo estaba despierto. Puede ser, puede ser. Estábamos en la habitación del hotel en Manchester y, bueno, pues Gonzalo había… Yo me había venido antes, él se había quedado tomando algo con el de Monster y… Sí, pero media hora de diferencia. Sí, no mucho más, pero bueno. Dos cervezas o tres en mi cuerpo. Sí. Llegó a la habitación y, bueno, tal, hablábamos hace cinco minutos y se durmió y yo estaba con el móvil trabajando y tal. Y oigo que se ha dormido, es decir, oigo que ya cuando el cuerpo está respirando fuerte, pues normalmente es que la persona se ha dormido. Estaba con la luz apagada ya todo y yo estaba así con el móvil. Y de pronto oigo que se levanta, va al baño o sus cosas, lo que sea, y empieza a hablar y no le entiendo lo que dice. O sea, hablaba español, era castellano, pero sin decir nada. A buen entendedor pocas palabras. Sí, pues eso había que haberlo grabado, tenías que ponerlo ahora porque, vamos, no sé qué dijo. Le digo, ¿qué? ¿Qué pasa? Y vuelve a repetir como una frase, empieza como a balbucear sin ningún sentido. Digo, ¿qué haces? Digo, ¿qué quieres? Se queda callado un momento y empieza a caminar hacia mi cama y como que viene como a los pies de mi cama y no sé si coge mis zapatillas o hace algo como extraño. No lo veía bien porque estaba oscuro. Coge las zapatillas, las vuelve a dejar y vuelve a decir cosas sin sentido. Y yo ya me estaba arraigando. Yo digo, Gonzalo, ¿qué coño quieres? ¿Qué haces, tronco? ¿Qué quieres? Y seguía hablando, pues, vale, por la mañana, por lo que vamos a hacer, por lo que vamos a hacer... Algo así, ¿no? De ese tipo. Y ya como que le grito un poco, Gonzalo, estás sonámbulo, ¿qué coño te pasa? Y dice, nada, tío, por hacer la gracia. Y se vuelve la cava. Me desperté y así descubrí que soy sonámbulo. También no voy a vivir con las mujeres y me he enterado durmiendo. Entonces, yo, corrígeme si me equivoco, yo creo que estaba sonámbulo de verdad. O sea, no estabas fingiendo, no estabas haciendo la gracia. Y cuando te grité un poco y te despertaste, te dio vergüenza. Me dio vergüenza y dije, ah, para joder. Estaba haciendo la gracia. Y a los 20 segundos estaba dormido, tío. Increíble. O sea, ¿cómo había tenido una conversación contigo? ¿Cómo te había justificado algo? Y sin un ápice de vergüenza luego, a dormir y a sobarla completamente. Pero esto me recuerda a lo que pasó una vez, volviendo de Benidorm en coche… Uah, hombre, pero ahí… Igual estoy sonámbulo de una hora. Es que no, hombre, espero que no. Íbamos en el coche, íbamos hablando… Tengo la retransmisión de… De un mix fight. Mix fight, sí. Y habíamos tenido que esperar muy tarde a que nos pagase el promotor, que no quería pagar, a pesar de que tenía billetes por toda la mesa, despertarnos muy pronto para ir a buscarle a que nos pagase. No íbamos a buscarle, pero íbamos a ir al hotel. Oye, tal, para… No, nos pagó. Y habíamos dormido cinco horas. Sí, en plan poco. Y teníamos que volvernos desde Benidorm, que está mucho más lejos de lo que parece. Sí, son cuatro horas y pico largas. Llevamos con el coche. Cuéntalo, cuéntalo tú. Y yo estaba notando algo que no me había pasado hasta ese momento. A mí no me quedo dormido yo, con facilidad. Y yo estaba notando que me aburría mucho lo que me contaba César. Y no es un ataque, es que yo notaba… Digo, ¿por qué me estoy aburriendo con todo lo que hice? Y si no hablaba yo, no me gustaba. Y en una de estas voy tan tranquilo, iba César y me tira del volante como si fuese un loco. Esa fue mi versión. Vale, ahora cuento yo… La versión real es que llevo así de… ¡Uy! No, ahora cuento yo mi punto de vista. Claro, estoy hablando con Gonzalo y de pronto el coche se va hacia fuera de la carretera, ¿no? Y cuando estamos, no a punto de chocarnos, pero yo diría… Mi medida fue que la línea de fuera de la autopista estaba en la mitad del coche. ¿Vale? Pues en ese momento cogí el volante y le hice tal. Y entonces claro, en ese momento Gonzalo se despertó porque se había quedado dormido. Pero yo no había cerrado los ojos, mi mente se descontó. Es verdad, o sea, yo no vi que estuviera dormido ni nada. O sea, él iba conduciendo normal y de pronto nos íbamos a chocar. Y yo cogí el volante y le enderecé. Y entonces, Gonzalo… Al ver que alguien me coge el volante… No, Gonzalo, igual que haciéndose una mula en la habitación, para no reconocer lo que estaba pasando, me dice… ¿Qué haces, tronco, estas gilipollas? ¿Por qué me tiraba el volante? Estabas conduciendo, nos vamos a matar. Pero yo creo que al minuto te dije… Algo ha pasado. Sí, tardó unos segundos en ubicarse y reconocer lo que había ocurrido. Porque durante unos segundos le empecé a decir… Tío, que te has quedado dormido, casi nos estrellamos. ¿Qué dices, anda? ¿Qué dices? No sé qué, ¿para qué me coges el volante? Y poco a poco fue… Bueno, sí, a lo mejor… A lo mejor casi nos matamos, mi puta culpa. Sí, sí, sí. Bueno, de momento esto es La Ruina. Vamos a pedir si alguna de la gente que ha venido… Tenemos de momento dos. ¿Hay alguien que se lo haya pensado que quiera salir luego? Bueno, pues vamos a traer de momento a Ismael, por favor, pasa. Un fuerte aplauso. A ver, Ismael, ¿de qué te conocemos? De Eurosport. De Eurosport, ahora estoy ahí de becario en prácticas. Muy bien. A Gonzalo lo vi en la previa de Ilia, en combate por el cinturón. Muy bien. Y a César y a Humbert no habían tenido el placer todavía de conocerlos, aunque a César sí que lo vi de pasada, pero no pudimos conversar. Cuéntanos, ¿de dónde eres? Yo soy de Valencia, pero estoy viviendo aquí en Madrid desde hace un año. Vale, ¿de qué va tu anécdota? ¿Tiene que ver con Eurosport? No, no. No tiene que ver con Eurosport. Mejor, mejor. A una época parecida a la tuya. Quieres conservar el trabajo, ¿no? Recuerda que esta gente necesita que oír lo que dices. Entonces, es que hace como en el teatro una parte cuando quieras decirme algo con lo oído, pero lo tienen que oír ellos. ¿Te voy a darte el micrófono? No, pero grítalo un poco, grítalo un poco. Bueno, me retrotrayo a una época parecida a la tuya. Yo era un pipiolo de 16 años… ¡Venga! ¡Cumplidos! ¡Otro Fénix! ¡Otro Fénix! Para respetar un poco la historia. Yo soy Fénix también, ¿eh? Pero que habéis sido vosotros, tío. Habéis pasado muy malamente, ¿eh? En mi barrio, ¿eh? Si no… Malamente, ¿eh? Bueno, pongámonos en contexto. Sí. Yo vivo en una zona que somos, digamos, cinco pueblos muy cercanos. A lo mejor en diez minutos andando puedes estar en el pueblo. ¿Qué pueblo es? Eh… Cuar de les vais. Se llama mi pueblo. Es que son muy pequeños. Yo vivo en Valencia. La gente se piensa que soy valenciano. Y… Me fui al otro pueblo del lado. Y… Eran las fiestas del pueblo. ¿Qué pasa? Yo venía de una época que… Era como el alumno estudioso, que sacaba buenas notas, que… No bebía alcohol, que no fumaba… Y digo, va, las fiestas del pueblo, tal… Esta vez… Voy a probar un poco, ¿no? No… Yo siempre había dicho que no iba a beber nunca, que no iba a fumar nunca… Ya con 16 años, ¿eh? Que ya tienes pelos en los huevos, ¿no? Buena… Buena mentalidad, sí señor. Y… La época en la que César estaba desatado y era una persona totalmente distinta a la que estaba… Exacto, exacto, exacto. Eso es, eso es. Y entonces, en esas fiestas del pueblo, digo… Pues me bebo mi primer cubata. A eso que me lo bebo… Y digo, pues esto no pega tanto, ¿no? Uh… Y cuando dices, ya esto no pega tanto, ya te emocionas, ¿no? Es el punto de no retorno. Es el punto de no retorno. Hablan de la experiencia ahora mismo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que mis colegas ya habían bebido… Ellos ya, a lo mejor desde los 14, lo típico… A ver, tonterías, lo típico del… El vodka rojo, las tonterías estas que se bebían por entonces, ¿no? Y yo iba… Todos hemos pasado por el vodka… No, tú eres muy mayor para el pasar por los vodka de colores. No, no, no. Es típico, ¿eh? Fuego valirio he bebido yo. No me acuerdo de nada, ¿eh? Yo también he bebido fuego valirio. El chupito este… Sí, sí, sí. Que es como verde con cosas… Sí, sí, sí. Lo típico era el malibú con piña, ¿no? De mi época, cuando no querías… Pero tú no eras un punky en esa época. No, no, no. Te digo, no, no. Te digo, no, no. Lo típico de los… De los manginas. De los manginas. Entonces, yo esa época del vodka rojo no la pasé. Ya directamente mis amigos me pillaron, que ellos ya llevaban dos años bebiendo, ya pillaron cosas más decentes para beber. Ginebra y tal. Entonces, yo ya empecé a beber la ginebra. Y me puse una y dije, pues no pega tanto. Seguí, seguí… Joder, vaya aguante de serie. Me decían, tómate uno, aguanta media horita o una hora y si acaso te tomas otro. Y tú no quisiste escuchar. Y yo me tomé seis, siete y hasta ocho de golpe. ¿Qué pasa? A las hora y media que todo aquello empezó a subir, me cogieron dos amigos que me vieron que me estaba tambaleando, empecé a sacar la lengua, me llevaron… Una borrachera súper… Yo nunca he estado tan borrachera como para sacar la lengua. Súper rara. Sí, no. No, para eso no. En plan, como que… Notaba que estaba fuera de mí. Me cogieron, me llevaron a una fuente. Me refrescaron toda la nuca. No funciona. No funciona. Esa era la clave. No funciona. Encima te lo has pujado. Sí, no funciona. Total, ¿qué pasa? O sea, que en esas fiestas además son fiestas que hacen barracones y tal. Suelen ser pueblos pequeños y tal. No es macro discotecas ni nada. Entonces, teníamos un colchón ahí en lo que es el barracón. Y entonces, me tumbaron en el colchón y yo seguía sin reaccionar. Me preguntaban cosas y yo hacía… En plan, gilipollas perdido. Como yo el otro día he dicho, tío. Y llega un punto que, claro, con 16 años ya estaba tan, tan pasado que no sabían qué hacer todo el mundo de alrededor. Porque todos los mayores, toda la gente… Todo el pueblo, ¿no? Todo el pueblo. Todo el pueblo valenciano. Cuidado. Literalmente todos nos conocíamos como si fuéramos hermanos. Pues, me vieron así tan mal que lo único que se les ocurrió fue llamar a mi madre. ¡Oh! No era su error, ¿eh? Entonces, tuvo que venir mi madre, a la cual yo le había dicho que no iba a beber nunca tal… ¡Nunca! ¡Mamá, nunca beberé! A pillarme del pescuezo, llevarme a casa… Claro, yo no me acuerdo de nada. Me lo contaron al día siguiente. Y claro, la resaca, la peor resaca que he pasado… Bueno, y la única, ¿no? Sí, no, a ver… Tío, yo… Pero resaca mala, mala, ¿no? Hostia… Resaca de la de dos días, nunca vuelvo a ver… Pero no, al principio… Al principio no tenía resaca porque yo creí que tenía… Me gustaban mucho los cómics y pensé que… Digo, tengo un poder mutante, yo no tengo resacas. Yo me agarro unas moñas que no son naturales y yo tengo resacas. Y un buen día el poder me lo arrebataron. Desde la noche a la mañana. Me levanté y me quería morir, chaval. Como dijo la araña, ¿no? Como Spiderman cuando pierde los poderes. O sea, dije, Dios, qué mal lo estoy pasando, tío. Y supe lo que era una resaca, tío. Y no se vuelve a no tener resaca, que es lo peor de todo. No, el problema es eso. Es verdad. Es un camino de no retorno. Ahora, te tomas dos copas y tengo resaca al día siguiente, tío. Soy lo peor. La edad, la edad. La edad, es verdad, tío. Yo pensaba, cuando ibas a contar esto, que te iba a pasar… Joder, me estoy dando cuenta de la vida de pringado que he tenido. Que una vez fui el montón de abrigos sobre el que se liaron unas personas, tío. Joder. Gonzalo, tío. Es que… A ver, Ismael, no vengas a meterte conmigo que te vuelves a… No, pero… Lo mío es ruina, pero… Yo tenía un sueño recurrente que era… A ver… ¿Cuál? Empieza muy mal eso, eh. No, que era que íbamos ahí de fiesta, iba a ser una superfiesta y de pronto… Para los demás sí fue. No, el sueño, el sueño que yo tenía. Yo soñaba, dormí y tal, y de pronto la fiesta desaparecía y me la había perdido. Hasta que se hizo realidad. Un día en una fiesta de disfraces, muchos tequilas de estos rojos, tal, no sé qué, no sé cuántos… ¿Qué pasó? Que me debí de quedar sopa, me metí en la habitación y me dormí… Y fui ese abrigo en el que se… Estaban ahí dos personas y se dio cuenta que había una persona debajo. Y al día siguiente, cuando desperté, no me lo podía creer, que literalmente me había perdido toda una fiesta por haber bebido mucho al principio. O sea, ¿no te ha importado que se hubieran liado encima tuya, no? No, porque eso me… ¿Tú te crees que me enteré en el momento? Eso me enteré a los siete días diciendo… Es que Gonzalo, perdona por lo del otro día… A favor de Gonzalo, yo he de decir que también ha sido mi época de jovencillo un poquito pipiolo con las tías. O sea… A favor de Gonzalo… Y más, volvete a todos y un aplauso. Venga, va, hombre. Es verdad. A ver, tenemos una nota más de público y luego cerramos con la tuya, ¿no? Venga, que pase Mario. ¡Vamos! Mario, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de aquí, de Madrid, de Getafe en concreto. Y bueno, la verdad que lo sigo hace mucho. Es una aldea. Me encanta el programa. Getafe es una aldea. Es que estamos picados los de Leganés y los de Getafe siempre, por eso. O sea, pero es mucho mejor la que decimos los de Getafe de Leganés, ¿eh? Getafe no tiene marido, Getafe no tiene mujer, Getafe tiene un hijo tonto que se llama Leganés. ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Ceguridad! ¡Pero mi seguridad! Esa es buena, esa es buena. Sí, sí, por favor, protegedme. Esa es buena, no me la sabía. Mario, puede que haya gente que te esté viendo y te reconozca. Ajá, puede ser. No, si no, va a salir vivo de aquí. Va a ser la última vez que vea. La única vez que te reconozcan. Igual te ven, pero no. ¿De qué te puede conocer la gente, Mario? Sí, bueno, eh… Soy youtuber también, instagramer, si se puede llamar así. y hablo de animales, comportamiento animal biología en definitiva sé que eres youtuber pero acércate el micro un poco me acerco más, vale, es que no sé cómo lo tenéis regulado no es que lo estoy haciendo mal no es que lo estoy haciendo mal a mí me tiene desconcertado no sé qué tipo de anécdota voy a contar es que de hecho podría contar cualquiera porque has contado tú una y he dicho, puedo contar una de ese palo, has contado tú de loser tengo un montón también de las tuyas ninguna tengo también una infancia jodida con eso y luego has contado la tuya y también tengo de esa voy a contar una que es como la más cortita la más tiktokeable que yo creo que puede ser más fácil ¿te vas a hacer un reel de esto? no, lo vais a hacer vosotros que subidito se llama Mario Wonder y vinís y metí con un vergo muestalo de aquí yo estoy cerca si lo digo al contrario coño que es mejor para vosotros que no es para mí pero traigo lo mejor que puedo traer al margen de eso bueno yo estuve viviendo ahora vivo en qué tal pero estuve viviendo un tiempo en Ecuador en el Amazonas ecuatoriano y entonces allí pero un segundo a vosotros no os ha sorprendido os habéis quedado como bueno sí pero queríamos dejar desarrollar porque no vamos a hablar de esto entonces bueno el caso que yo estuve allí viviendo unos meses y pues hice muchos amigos que son indígenas de allí sí claro lo sabemos bueno en el de Calón en el de Calón hay también de esos en el de Calón y en el de Calón y en el de Calón que los conozco también el caso es que claro hay zonas que depende de la tribu no puedes entrar porque allí ya no hay ni policía entonces si te quieren matar o lo que sea porque tú entras en un territorio pues te matan y ya está el caso es que yo pude entrar a una zona que era estos eran los guaraní que son otra tribu más de dentro que ya no hablan ni español los quichuas hablan español normalamente y entonces yo me hice muy amigo de un quichua y este quichua tenía un primo que era medio guaraní medio quichua entonces yo dije hostia vamos a meternos a lo profundo del Amazonas a la selva vamos a estar ahí unos días vas a flipar vas a chupar sapos a punta vas a chupar sapos pero esto era como una tribu has dicho o algo así yo estuve yo estuve currando en un centro de rescate de animales y ese centro de rescate como la zona donde estaba era de quichuas pues gente de la que trabajaba ahí eran quichuas claro pero digo tiene que ser como raro hacerte amigo de una persona autóctona de ahí es raro y a la vez no porque claro ahí por cómo funcionan estos centros de rescate depende mucho de algún voluntario que viene por ejemplo de Alemania y entonces ellos no hablan no hablan español y los quichuas hablan español muy mal entonces como yo hablo inglés y hablo español pues yo hacía muchas veces de puente y me hacía muy amigo de los quichuas siempre por eso el caso que me desviáis y no quiero tampoco monopolizar aquí el tema nos metemos allí entonces vamos unos días claro tú allí vas coger dos latas de atún y con eso ya en teoría teníamos que tirar los tres días porque éste sabía cazar y entonces íbamos a cazar pescar lo que fuera van pasando los días no encontramos comida claro yo olía muy bien tenía que irseme el olor este de humano tenía que empezar a oler a mierda conseguí oler a mierda bien empezamos a ver cositas pero era complicado cazar y entonces decimos bueno pues vamos a pescar pescar sin llevar nada pues tiene su complicación pero bueno vas aprendiendo lo que hicimos lo que había que hacer era que ibas de noche a un arroyito que fuera de una profundidad pues no muy grande y entonces él iba con el machete yo iba con una linterna entonces cuando me decía subía la linterna y los peces que venían de cara se quedaban como flasheados un momento entonces él ¡pah! machetazo joder que técnica esta no la aprendiste en la granja la técnica era espectacular entonces el pez flotaba yo lo cogía y lo ponía en una hojita de palmito que son como unas hojas como muy grandes y entonces en esas hojas ponía los peces ah funcionó funcionó el tío tenía una mano era increíble y entonces llevamos ya como 15 peces 20 veces y digo yo tío déjame a mí pero a mí no he pillado lo de la luz que son como conejos que se quedan así los peces que se queda un momento claro porque es de noche pero les bajas así la luz y luego la subes eso es tú la tienes para arriba cuando él está preparado para dar bajas y en ese momento él pues tienes un momento no es que de primeras él lo vea entonces ya lo chequea y le tienes que pegar seco porque aquí va total le digo oye déjame a mí que quiero probar también me da el machete empiezo bueno no le daba ni uno porque tienes que clavar la distancia si te pasas empujas y no lo matas si te quedas corto evidentemente no le das bueno total yo no consigo matar ninguno y digo bueno sigue tú seguimos ahí bueno esto va a ser una bacanal llevamos ya 30 peces 40 tal tal de repente se me repara se me repara la hoja se me caen todos los peces al agua y se van llevamos como 2-3 horas pecando se van todos los peces flotando no este me mira con que la te voy a matar te voy a comer así te voy a comer así y yo y yo bueno por eso vivo en una ciudad tío madre mía por favor fuerte aplauso para el radio madre mía vuelve vuelve Mario gracias por todo por la vida y que pasó al final comisteis o que pasó a ver la verdad que al final el tío siguió ahí pescando y pudimos comer algo a ver ya los peces los dejamos en la orilla blancos no bueno pues oye ya tenemos el programa esto podríamos despedirlo ya nos vemos en próximos programas pero estoy seguro que tienes alguna gran aneota para cerrar tengo una muy buena estábamos con fui a ver un colega mío que trabajaba de jefe de sala de metre en el palacio Gaviria es una discoteca en el centro de Madrid al lado de Joy es una discoteca que va mucha gente y me dice no vente un miércoles que los miércoles son la hostia que los miércoles está la gente guay vale pues voy un miércoles y estamos aquí pasándolo genial el tío nos mete en un reservado estamos de puta madre tomando algo todo genial y se nos acercan tres pibas tres pibas tío tres pibones pero increíbles y empiezo a hablar con ellas y las pibas muy receptivas y yo joder que guay y yo veía a mi colega que me estaba diciendo y digo si si ahora voy pues si pues no se que pues tal pues cual y mi colega todo el rato insistía en que fuera a hablar con el digo me perdonáis un segundito tío y voy y digo que coño quieres tío y me dice Humber son p*** no pero escucha le digo no las voy a pagar y me dice Humber no te vayas con ellas digo pero por qué son p*** no las voy a pagar y me dice son travestis y digo no puede ser pero te juro por dios el doble el doble el doble total que digo no tío y me dice si hombre si vienen aquí todos los miércoles son prostitutas travestis y digo que no tío y me dice pregúntaselo y yo este se pensaba que no se le iba a preguntar pues yo llegué y le digo empiezo a hablar con ellas y yo claro no veía el momento de decirle eres p*** vestida intentaba como que sacar el tema bueno y te le va sacando el tema oye tú de la prostitución no 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 pero tú a qué te dedicas y me dice la tía yo me va bien la vida gano dinero y ya le digo eres prostituta y me dice soy score y yo en mi cabeza digo no se lo voy a decir pero como yo soy de naturaleza faltona digo score es un for tú eres p*** y la tía como que se lo tomó a mí y le digo pero eres travesti y dice una bueno yo estoy operada y dice la otra yo no y digo señores hemos terminado el negocio nos damos nos damos la mano y nos vamos y al final pero es que te juro por Dios que si no me dicen nada me la llevo por delante me llevan a mí que luego había que ver en el momento pero es que estaban realmente buenas tío te lo juro no lo dudo no lo dudo oye muchas gracias por tu anécdota gracias a vosotros esto ha sido el generación de la media especial La Ruinas espero que os haya gustado volveremos a hacer programas con público seguro y seguimos con los especiales de verano muchas gracias hasta pronto chao ha estado muy bien gracias a vosotros y a vosotros Gracias.